Hola, soy Sandra Cervano del Instituto Parque Aluche, de la clase de Tienero A, y hoy vamos a entrevistar a este señor, que es una persona que lleva mucho tiempo viviendo la lucha y es una persona muy luchadora. Y la primera pregunta que le hago es que sí, que te puedo hacer. ¿Cómo te llamas? Santos Morales Fernández, año 77, nacido el 15 de abril del 4 del 35. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu familia. Bueno, pues me vale poco que contar, solamente lo que más puedo contar ahora es que tengo un nieto, que es lo mejor que se puede tener en una familia, y que tengo dos hijos, y el nieto, y luego pues las mujeres. ¿En qué trabajaste o en qué trabajaste ahora? Bueno, he trabajado en la empresa, terminé en el taxi, y luego pues estuve de condición también en una otra empresa. Esto es a todas. Así. Bueno. ¿Cómo era antes el año? Aluche, pues... Aluche, cuando yo lo conocí, eso era un campo todo. Solo a mí. Ajá. ¿Qué piensas de los jóvenes de ahora? La verdad, como gente joven, hacen lo que hemos dicho todos. Cuando yo me criaba y era joven, pues me divertía con lo que había por lugar de otra cosa. Y ahora, pues hay más, más, pero los jóvenes, pues tienen más extensión y todo que el toque del mundo. ¿Y sobre Internet? ¿Qué piensas de sobre Internet? Bueno, pues yo creo que todo lo que se adelanto y la proximidad que se vaya haciendo, pues creo que todo está bien. Yo no puedo entrar mucho y puedo decir mucho de eso porque es lo que estoy viendo. Tampoco no... 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 no reconozco el tema de ello, pero vamos. Bueno. Creo que todo lo que sea bien en adelante, pues está bien para todo y para la gente joven. Es un bien para ellos, encantado. Bueno, de la crisis puedo opinar que en este pueblo español, pues sorriría una cosa más, pero la voy a reducir un poco, en que cuando nací y tenía un poquito de conocimiento para poder ir entendiendo lo que son, ya empecé a oír que había que abrocharse el quintilón. Tengo 77 años y sigo y sigo oyendo que hay que abrocharse el quintilón. Pues... pues lo mismo. Y de verdad, de verdad, que la política que tenemos hoy, y más la que tenemos, yo lo sigo a algunos, yo no le voy a decir a nadie que vote a unos o a otros. Pero lo que sí digo es que la gente que nos está gobernando, Dios dio entonces lo que nos da ahora. Gracias. 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 Gracias.